Noticias del Táchira de esos espacios recuperados en materia de vialidad nosotros lo sabemos que están acá ejecutándose y ejecutados en el municipio de San Cristóbal en ese municipio en el cual la alcaldía de San Cristóbal lo tiene olvidado, lo tiene abandonado pero para eso está esta mano amiga esta mano de José Groyo Vielma Mora y este equipo del Instituto de Vialidad del Táchira que quiere recuperar esas vías para que esos vehículos que se acaban de entregar a esas 25 familias cuando transiten, transiten por vialidad en muy, muy buen estado aquí lo podemos ver en el cual en estos momentos se está haciendo recuperación de una vía bien importante que son unas nivelaciones hacia la vía de Peribeca que allí se está beneficiando tanto parte del municipio Capacho Nuevo parte del municipio Huásimos en esta recuperación estamos hablando que aproximadamente 8.5 kilómetros se está recuperando y eso es gracias a las bondades de la revolución gracias a las bondades de la Asamblea Nacional donde se aprueban recursos para que sean dirigidos permanentemente para ejecución de planes y de obras Noticias del Táchira